Brinda con el pensamiento gotita lluvia de calor Mi culpa do vigi es por mi culpa señor Bebí de tu memoria aroma, tierra, agave y sur Yo soy la que le gusta este castigo mejor Gota, 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 gotita de mezcal Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero a mi me crece el pecho con ese mezcal del bueno Como toca la barrica de esos cielos de Oaxaca Como toca la barrica de esos cielos de Oaxaca Como pinta el mezcalito gusanito de tu boca Como pinta el mezcalito gusanito de tu boca Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito para todo bien también De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito para todo bien también A la virgen de los remedios de Santiago Matatrán Y a Sola de Vega A la virgen de los remedios de Santiago Matatrán Y a Sola de Vega La penca de ese maguey, su espina me está matando La penca de ese maguey, su espina me está matando Acércate el chaparrito que esta lumbre está quemando Acércate el chaparrito que esta lumbre está quemando Un saludo muy especial para toda mi gente Que le gusta, que le exquisito Véctaro de los dioses Y Salsita Salucita Que bonito es lo bonito, pero con los magueyitos ¡Puro mezcalazo! ¡Puro mezcalazo! ¡Puro mezcalazo! ¡Puro mezcalazo! ¡Puro mezcalazo! ¡Puro mezcalazo! ¡Puro mezcalazo!